¿Qué es la corrupción contra la corrupción? La corrupción en el sector público, la corrupción en el sector privado y la administración de justicia. ¿Para usted cuál de las tres es la más grave? Yo creo que todas son igualmente graves. Lo grave es cómo afecta además, digamos, cosas más estructurales del desarrollo de una sociedad, cómo afecta la democracia, por ejemplo, cómo mina la legitimidad de la democracia, cómo afecta la economía, porque está clarísimo que la corrupción frena el desarrollo económico, cómo contribuye a crear más desigualdad. Y lo social, que es un poco lo último, ¿no? Lo social porque la corrupción como que se ha ensañado con los sectores sociales. Dentro de las formas clásicas de corrupción aparecía la contratación pública, la financiación de los partidos, pero hoy está metido con la salud de los más vulnerables, con la nutrición infantil, con la educación de los niños. Es como si no tuvieran dolientes los sectores sociales y el daño que le está haciendo a los derechos sociales de los colombianos es evidente. Es claro, por ejemplo, que la corrupción en la administración de justicia y el cartel de la toga, eso ya es la tapa de la olla, como se dice coloquialmente, porque claro, uno normalmente ante hechos de corrupción, lo hicimos mucho, que nosotros hemos estado en el sector de justicia en el pasado, llegábamos a la Casa de la Justicia, o llegaba a la Ofición Pública a la Casa de la Justicia, a tratar de remediar los daños que hacía la corrupción. Y resulta que algo del par de ese puerto vendía la corrupción hasta adentro. Entonces es la más grande de todas las paradojas. Y yo diría desde el punto de vista de lo que representa la imagen del Estado, pues la más dañina de todas, porque eso sí que le quita absoluta credibilidad a la administración de justicia. En el caso del fiscal Moreno, ¿no le parece que es un exabrupto? ¿Y que eso también se puede repetir en otros organismos de control? Así es, nadie está exento de la corrupción dentro de los organismos de justicia, y los organismos de control de alguna manera son organismos de justicia. La fiscalía en lo penal, la procuraduría en lo disciplinario, la contraloría en lo fiscal. Por eso hemos tratado de crear como unas herramientas de autodefensa dentro de estos organismos, porque el país venía acostumbrado a eso, el país venía acostumbrado a que podía influir en las decisiones de la justicia. En el caso, por ejemplo, de la procuraduría, estaban acostumbrados a que aquí se feriaban los cargos en función de la variable política. Entonces, los senadores que elegían al procurador tenían todo el derecho de tener cuotas dentro de la procuraduría, que es el peor daño de todos. ¿Y contraloría también, o no? En los tres organismos de control, yo diría. Por eso la importancia de poder combatirla, y desde otro punto de vista se llegó a pensar que la independencia del Poder Judicial no podía ir de la mano de la transparencia o de la rendición de cuentas, cuando lo que fortalece la independencia de los organismos de control es ponerle la cara a la ciudadanía y rendirle cuentas permanentemente a la ciudadanía. En eso los americanos lo han dicho con mucha claridad. La fortaleza ética, por ejemplo, de la justicia, depende no de que estén metidos en un hueco, tapándose entre ellos como una rama del poder público independiente, sino rindiéndole cuentas permanentemente a la ciudadanía. Hay una frase que me llamó la atención en las múltiples entrevistas que le han hecho en la que usted dijo que la corrupción se ha sofisticado, como que cada vez estamos haciendo cosas más graves en Colombia. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo llegar al meollo de esa sofisticación? Sí, eso es parte de todo lo dramático que es esta lucha, en donde hay una criminalidad organizada a nivel internacional que cada vez logra herramientas más refinadas para lograr sus objetivos y la tecnología de la información, por ejemplo, y los organismos de control nos quedamos atrás. Yo decía que mientras la corrupción iba en un tren de alta velocidad, nosotros seguíamos por una trocha a lomo de mula tratando de alcanzar la corrupción del sector privado, la corrupción internacional, la corrupción que utiliza los mecanismos de la tecnología de la información. Le da la importancia de tecnificar nuestras luchas, de pensar en que el contacto directo con la ciudadanía por la vía de las redes sociales y de todo lo que ofrece hoy en día el mundo moderno sea un poco una de las vacunas para lograr avanzar en esta materia. De otro modo, pues nunca vamos a alcanzar la corrupción. Pero siente que todavía nos va ganando la carrera de la corrupción. Sin duda. Que ellos están más adelantados. Así es. ¿Cómo califica usted lo que pasó con el famoso grupo de personas que estaban lideradas por un cuasi-director de la policía para chuzar a la gente? ¿Eso qué? ¿Cómo llegan a eso? Sí, eso es lo otro. Que en este país ha habido intocables. Entonces resulta que, por ejemplo, los gastos reservados de la fuerza pública, muchos han considerado que son intocables. Y que llegar a determinados estamentos implicaba tocar necesariamente núcleos estratégicos que generaban inestabilidad democrática. Entonces resulta que la fuerza pública era intocable. Afortunadamente eso se acabó. Porque ahí se han cometido abusos. Afortunadamente, por ejemplo, el tema de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas ha venido evolucionando y hay mucho para demostrar en esa materia. La historia de los falsos positivos. Por ejemplo, en un momento dado se pensó que todos esos señores eran intocables y que por la defensa de la democracia cualquier abuso o cualquier violación de derechos humanos era permisible. Yo creo que todo eso va quedando atrás. Y lo que nosotros hemos dicho que es el primer punto, lo decía el juez Sergio Moro, que ha sido el adalid más grande dentro de la justicia brasilera en el lío de Lavallato, de Odebrecht, de Petrobras, decía que cuando ya le toca a uno comenzar a perseguir a los amigos es que uno se da cuenta que efectivamente la justicia está funcionando y que uno está haciendo las cosas bien. Porque aquí no hay inmunidades ni puede haber impunidades. Aquí toca con el mismo rasero, independientemente de que se sienta superior un estamento como ha pasado muchas veces con los intocables dentro de nuestra sociedad. Pero a propósito de intocables, hace unos años hubo un gran escándalo sobre problemas en el manejo de las licitaciones en el sector de defensa. Y no he, por lo menos yo, no he visto avances en esas investigaciones. ¿Qué pasó, señor Procurador? Sí, yo creo que aquí cada vez ha habido más transparencia. Antes de eso eran terrenos completamente vedados a los organismos de control. Y yo existo, por ejemplo, en algo en el que nosotros estamos en este momento y respondo por lo que estamos haciendo. Hemos revelado en las últimas horas una gran investigación, no me puedo referir a ella porque eso está sujeto, por supuesto, a la confidencialidad, en donde ha habido altos oficiales de la Fuerza Pública involucrados en el manejo sin control. ¿Y están ahorita en ejercicio? Así es, hemos llamado a la definición de responsabilidades disciplinarias. Pero cuéntenos alguno. A personas de la cúpula del Ejército. No, yo prefiero no hacerlo porque después me toca declarar mi impedido. Pero bueno, eso está bien. ¿Y tiene que ver con esas contrataciones? Tiene que ver con el manejo de los gastos reservados. Es que la gente cree que el manejo de los gastos reservados es sinónimo de gastos sin control y eso no es así. Pero históricamente en todos los países, ¿o no? Así es, pero esas son las cosas que tienen que comenzar a cambiar cuando los dispositivos de la democracia comienzan a colonizar terrenos que antes eran vedados. Hay un tema espinoso que tiene que ver con la gran experiencia que usted tiene en el tema de justicia y en el tema de control, es el de la JEP, ¿cierto? Ahí como que uno ve como el país dividido entre lo que debe ser y no debe ser, en la discusión sobre los menores que si son violados por fuera de la guerrilla entonces tienen una pena y que si son dentro de la guerrilla. ¿Usted cómo ve la JEP y qué posibilidades de verdad tenemos los colombianos de ver que quienes cometieron delitos dentro o fuera de la guerrilla lo paguen? Esa sí que es una gran pregunta porque supone una gran misión de la Procuraduría en ese escenario. Cuando yo llegué aquí hace un año y medio me dijeron del alto gobierno usted no se preocupe por la JEP porque la Procuraduría no intervenía ante la JEP. Y me dijeron un momentico, nosotros somos los representantes del interés público y los representantes de los derechos de las víctimas. ¿Siempre están en los procesos? Claro, además, pero particularmente en estos, porque resulta que dentro de la JEP el único sujeto procesal en este momento se llama la Procuraduría General de la Nación. Eso nos tocó lograrlo defendiendo esto, como nosotros hemos dicho, a capa y espada. El presidente Santos me dijo a mí, se decidió en los acuerdos de paz, que la Procuraduría no interviene en la Justicia Especial para la Paz. Dije, presidente, ¿dónde está eso? En los acuerdos. Los buscamos en ninguna parte de los acuerdos que hacía eso y comenzó una batalla para incorporar funciones de la Procuraduría en la JEP. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros somos el fiel de la balanza. Porque nosotros le vamos a dar equilibrio a las decisiones de la JEP. Porque estamos representando el interés público. Y hay dos partes, como en todo el sistema penal, y el que va a oficiar de ecualizador dentro del proceso se llama la Procuraduría General de la Nación. ¿Pero qué les daba tanto miedo? ¿Por qué a los guerrilleros no les gustaba? Yo creo que era por los antecedentes de cómo ha sido la actuación de la Procuraduría y la renuencia de la Procuraduría a participar en el proceso de paz en la anterior administración. Esa es la única explicación que puede tener. Pero uno no puede emascular la Constitución diciendo que saca a la Procuraduría cuando la Procuraduría es un actor fundamental del proceso penal. En el caso, por ejemplo, de la violencia de los niños, ¿cuál va a ser nuestro papel? Estar de nuevo en el fin de la balanza. Por ejemplo, nosotros creemos que nosotros podemos pedir la exclusión de determinadas conductas relacionadas con la violencia sexual. ¿Y en el caso de los menores sería una o mujeres? Ahí estamos. Porque ellas se han acusado. Y ahí va a estar la Procuraduría. En el caso, por ejemplo, de situaciones donde no hay ninguna relación de causalidad con el conflicto, por decirlo así, la Procuraduría va a pedir, como de hecho ya lo estamos haciendo, la exclusión del tratamiento de la Justicia Especial para la Paz. ¡Qué buena! Precisamente para que no haya impunidad y precisamente para que sea en esos casos, que hay casos que hay que definir, porque esto es caso por caso, porque la JEP va a tener esa competencia de decir, mire, aquí hay una serie de situaciones que no tienen relación con el conflicto, váyase esto a la justicia penal. Esa es una gran noticia. Estamos trabajando precisamente en la definición de esos criterios. Y hablando de víctimas, señor Procurador, hay un tema que tiene que ver con la Procuraduría, la Fiscalía y creo que la Defensoría sobre los recursos para las víctimas. Ustedes han dicho que se necesitarían mucho más de lo que se les dio, 3.8 billones como indemnización. No, no recuerdo, no tengo acá los datos, pero sí era que fue corto lo que estableció el gobierno o el Estado para reparar a las víctimas. ¿Qué hay en eso? Yo creo que eso fue muy mal dimensionado el compromiso del Estado a nivel presupuestal, a nivel de definición de política pública y sobre todo a nivel de los planes nacionales de desarrollo. El aspecto más importante del Plan Nacional de Desarrollo, que este gobierno, independientemente de lo que piense el gobierno y los ajustes que se vaya a hacer a La Paz, lo que es inescapable son los recursos para el resarcimiento. ¿Faltan muchos billones, dijo usted? Muchísimo, muchísimo. Es impresionante el déficit. Y los años, los años además, hemos reparado a 500 mil, creo que 428 mil, de 8 millones de víctimas. Esto realmente es un desafío de marca mayor. A propósito de desafío, ¿cuáles son los principales desafíos más allá de si van a destruir o no destruir, acabar los acuerdos? Oí que el canciller va para Estados Unidos a contarle a Naciones Unidas cuáles son los cambios. ¿Cuáles son los desafíos frente, sobre todo, a lo que más nos importa a los colombianos, la reparación a las víctimas, la restitución de tierra? Yo creo que el mayor desafío de todos, y eso se dijo desde siempre en el proceso de paz y se convirtió en un lugar común y terminó no cumpliéndose, es respetar los derechos de las víctimas y cumplir a las víctimas. En últimas, por el sistema de justicia que se implementó, van a ser las víctimas las que van a determinar el éxito o el fracaso del proceso de paz. ¿Pero de dónde van a sacar recursos? Pues toca sacarlos de donde estén o donde no estén, pero hay que cumplirle a las víctimas, o si no el proceso de paz va a ser un fracaso. En todos y cada uno de los capítulos, por ejemplo, del acuerdo, la variable transversal son los derechos de las víctimas. El gobierno siempre dijo, vamos a defender los derechos de las víctimas. Nosotros estamos dentro de la JEP en ese empeño también. Luego, es un problema de planeación, es un problema de presupuesto, es un problema de voluntad política, porque por el camino donde vamos, el déficit es absolutamente lamentable. De los seis puntos del acuerdo, ¿cuál considera usted que tiene más dificultades desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista de administración de justicia? Porque el tema rural, por ejemplo, es bien complejo, ¿no? Sí, el tema rural fue el primero. En el tema rural ha habido, digamos, mucha lentitud en la ejecución y vamos a ver cuáles son las orientaciones de política que van a fijar el nuevo gobierno en esa materia. Yo creo, el tema rural, por ejemplo, está totalmente ligado en el caso de la defensa de los derechos en materia de restitución con el crimen de los líderes sociales. La Procuraduría lo ha dicho con mucha... Es que es uno de los puntos, ¿o no? Así es, así es. Nosotros hicimos un estudio en donde uno puede decir que sí hay sistematicidad en el caso de los asesinatos de los defensores de los derechos de las tierras, porque evidentemente hay un patrón que se ha venido presentando en algunos territorios del país. Mañana precisamente vamos a una gran audiencia con el presidente Duque, una audiencia organizada por la Procuraduría que le hemos denominado una mesa de protección de la vida con todas las organizaciones sociales que de alguna manera han tenido que pagar ese pedaje tan alto que es la vida de sus propios dirigentes, que no son solo líderes ocasionales, sino que han sido personas que han conducido verdaderos proyectos de transformación social dentro de sus comunidades y que han sido asesinados. Sí, es muy doloroso. Señor Procurador, una última pregunta que es más un resumen, ¿no? Reficar, Odebrecht, bueno, todos los dineros públicos que han ido a parar a los bolsillos de funcionarios y lo que pasa ahora con la supuesta demanda, bueno, la demanda que ha interpuesto Odebrecht, ¿no le parece que eso es un exabrupto que todo se nos está volteando y que Reficar también va a terminar en nada? Salve el funcionario público que más duro le salió al quite precisamente a eso. Eso es no solo inaceptable, yo dije, pues les quedamos debiendo, son los pájaros tirándole a las escopetas, pero todo ha sido, Daisy, porque nosotros no hemos tenido una diplomacia contra la corrupción, porque nosotros nos hemos quedado cortos siempre en los temas de la defensa de la cooperación judicial internacional y yo lo he dicho en todos los escenarios. Estos señores le mintieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos en los acuerdos, pero nosotros no hemos liderado una ofensiva a nivel de gobierno, porque eso no la puede hacer solo la Procuraduría, tiene que ser una ofensiva a nivel de gobierno en donde la lucha contra la corrupción sea parte de la política internacional de Colombia. Y ahí sí vamos a lograr que haya cooperación judicial, que se cumplan los tratados. Hemos firmado todas las convenciones internacionales y todas son letra muerta, de alguna manera, sobre todo lo relativo al intercambio de pruebas. A la Fiscalía le abrían los libros de la justicia en Curitiba en Brasil, y le decía, lea, pero usted no puede utilizar lo que está consagrado en esos hechos, porque nosotros combatimos a nuestros corruptos y ustedes combatan a los de ustedes, pero el daño que han hecho, por ejemplo, los ejecutivos de Odebrecht en Colombia no tiene límite. Y por eso, por no tener una política internacional y por no estar en los escenarios internacionales, dando las batallas que tocan, es que nos encontramos las sorpresas, como esa demanda absolutamente temeraria de 1.300 millones de dólares al Estado colombiano. Yo no creo. De hecho, ya dieron un paso hacia atrás y dieron que ellos no pensaban demandar al Estado colombiano, porque lo que están buscando es pagar una indemnización para poder volver a hacer negocios en Colombia, cuando afortunadamente mucha gente, entre ellos el nuevo presidente de Colombia, el presidente Duque, ha dicho que hay que inhabilitar a las empresas que han sido sujetos a activos. Pero en Estados Unidos lo aceptaron, que ellos pagaran todo lo que tenían que pagar. La gran diferencia de ahí es que en Estados Unidos pagaron 3.7 billones de dólares y a nosotros nos estaban ofreciendo míseros 30 o 35 millones de dólares. Señor Procurador, ¿no le parece que tenemos unos, voy a decir una cosa antipática, elefantes blancos muy grandes? Es que ustedes tienen 4.000 funcionarios, la Fiscalía otro tanto, la Contraloría, y como que no vemos resultados. Claro, eso por ejemplo es un mito. Ayer yo estaba con los parlamentarios miembros de las comisiones del Congreso. Por eso, esta entidad es del tamaño de una entidad descentralizada del Distrito Especial de Bogotá. Para la tarea que tenemos es absolutamente insuficiente. Casi que, como dicen los americanos de muchos poderes, el poder del procurador es el poder del púlpito, de lo que le pueda decir a la gente, de lo que pueda inspirar a la gente. Porque tenemos mucha presencia territorial, pero una gran debilidad institucional. La Fiscalía es 8 veces más grande que la Fiscalía. Sí, lo sé. Y la Contraloría es un poquito más grande, casi igual. Con eso no quiero decir ni mucho menos que tenemos que crecer esta entidad. Pero realmente para los desafíos que tenemos, por eso estamos en un proceso de modernización. Porque esta entidad, yo lo he repetido muchas veces, sigue funcionando como un juzgado de los años 70. Por eso le estamos metiendo toda la fuerza a la digitalización de la entidad. Hemos conseguido unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Su presidente Luis Alberto Moreno ha estado totalmente comprometido. Por eso tenemos, además, ese desafío de comprometer a convertir la Procuraduría General de la Nación en unas instituciones bandera a nivel de digitalización, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y esperamos poderlo lograr en los años que nos faltan aquí al frente de esta institución. Bueno, señor Procurador, muchas gracias. Y así esperamos que de verdad haya resultados. Así es. En eso estamos permanentemente. Y estamos actualizándole a toda la ciudadanía esos resultados que estamos generando. Muchas gracias. Gracias.